¿Cómo fue el llamado? La verdad es que el llamado de Dios a cada alma, en concreto esta vocación, es muy particular y Él sabe acercarse a cada uno, como lo hace un padre con un hijo, conociéndolo, y así toca cada corazón. En mi caso concreto, yo deseaba mucho tener una familia grande, unos 11 hijos y tipo de fútbol, y por diversas circunstancias, ese verano, cuando yo tenía 11 años, fui a la apostólica a pasarlo ahí y convencido de que yo iba un verano y volvía a mi casa, y el primer día en misa, en la tarde, me llamaron a llevar las ofendas y recuerdo que me dejaron el agua y el vino. Cuando yo estaba ahí, pues como un niño, sin entender muchas cosas, recuerdo que escuché, sentí en mi corazón una voz muy sencilla y al mismo tiempo clara, que me decía, ¿por qué no ofreces tú tu vida? Y ante la propuesta de esta voz particular y clara en mi corazón, solo me quedó decir que sí, y pues fue el comienzo de esta aventura tan grande. Las dificultades que ha habido en la vocación o en el caminar hacia el sacerdocio, pues han sido de muy diversos matices, colores, pueden ser de todo tipo, hasta culturales, de comunidad, pero en el fondo ha sido el luchar contra el egoísmo, que a veces te inclina a buscar lo más cómodo para ti y lo que al final te deja un poco vacío. Y ha sido una lucha continua que continuará obviamente toda la vida, el saber renunciar a uno mismo para abrazar la voluntad de Dios que se presenta cada día de diversas maneras y el saber escucharlo, reconocerlo y aceptarlo. ¿Cuál es mi motivación para seguir en este camino? Pues creo que es muy sencilla, la fidelidad de Dios en mi vida. Lo he visto siempre muy presente, nunca me ha fallado. Ha habido momentos muy oscuros en los cuales se ha manifestado a su manera y el ver como Él siempre es fiel, como te sale al encuentro con formas que sólo Él sabe que nosotros reconoceremos. Eso es mi mayor consuelo, por su fidelidad y el deseo de que otras personas descubran este amor tan grande de un Padre tan bello que es nuestro Padre Dios. Eso es todo. Gracias por ver el video.